¡Aplausos! Mejor que hoy Noches enteras que pasó sin dormir Sola, sin él No pide ayuda porque cree que todo será mejor No pide ayuda en ese infierno La cara oculta de la cruel realidad El espejo roto está, lágrimas de cristal Ella no es de cartón y no es tuya, cabrón No habrá más que sufrir, no habrá más que ocultar No habrá más que sangrar, déjala y vete ya Vete ya Él le promete que todo cambiará Ella, ella le cree Sus marcas muestran todo lo que el amor le dio No pide ayuda en ese infierno La cara oculta de la cruel realidad El espejo roto está, lágrimas de cristal Ella no es de cartón y no es tuya, cabrón No habrá más que sufrir, no habrá más que ocultar No habrá más que sangrar, déjala y vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Soledad 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 No habrá más que sufrir, no habrá más que ocultar, no habrá más que sangrar, déjala y vete ya, volverás a reír, volverás a sentir, volverás a soñar, disfrutar, libertad, libertad, vete ya.